Desde los estudios de Universidad de la Calle, llega La Liga. Nosotros continuamos con mucho más de La Liga Radio, el programa favorito de los dominicanos, no solo los que están aquí, sino también en el exterior, porque hay una diáspora que está siempre en sintonía, la gente de New York, en Los Ángeles, en Washington, mucha gente que es fanático. En Tampa. En Tampa, que ve La Liga Radio, y los jugadores también, que sin dudas este se ha convertido en su show deportivo favorito. A toda la gente que está en nuestro canal de YouTube, rápidamente, Héctor Jiménez, Jeremy R.D., como siempre, Alejandro de la Cruz, Juan Rafael González, también está Dayelen, como siempre, al igual que Johanse Espinosa, Andy Lora, también está conectado por ahí, Gustavo Mieses, José Santana, Wailin Belén, Eirón Cabrera, también está Ramalfi, Joel, José Rojas, muchísima gente conectada, gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, chicos, llega el momento de hacer un enlace internacional, hablando justamente del alcance que tiene La Liga Radio. La semana pasada anunciábamos a esas personalidades que, bueno, ya son parte del staff de La Liga Radio, expertos y muy reconocidos en el mundo de los deportes. Vamos hasta Tampa en este momento y hacemos conexión con Luis Morphy, uno de los fichajes colaboradores más importantes de este espacio para hablar largo y tendido de los temas de hoy. Adelante, Luis. Gracias por tenerme, gracias por la oportunidad. Saludos a Milo, a Juan Frank, a ti, Paloma, y bien contento de poder colaborar con un grupo tan importante y tan experto como ustedes allá en la República Dominicana. actualizo a la audiencia NBA Sports con su representante en toda América Latina y también en Grandes Ligas, Luis Morphy, que se une a la plataforma de La Liga Radio para hacer una alianza estratégica de todo lo que esté pasando en Grandes Ligas y principalmente Luis, que trabaja directamente con el equipo de Tampa para su empresa. Entonces, a ustedes, todos los jueves, lunes y jueves. El lunes no se pudo hacer por la estructura con Beltré. Lunes y jueves vamos a tener a Luis aquí. Luis, hay un tema sumamente contundente que está pasando en la República Dominicana y es que ya salió a la luz de que Lidón como tal dice que ellos tienen todos los recursos para albergar esta serie de titanes que se dio la temporada pasada con los Tigres del Licey, Águilas y Baeñas en New York. Fue Félix Cabrera y su empresa que organizaron este evento. Evento de tres partidos, si no mal recuerdo. Tres partidos. Sí, Latin Events. Latin Events. Se llama la empresa. Ok, entonces, según lo que se publica desde aquí, desde la República Dominicana, de Lidón, hay otras tres empresas adicionales que ya le hicieron ofertas a Lidón para organizar esta serie de titanes en la ciudad de Nueva York o en cualquier otro estadio, como el caso de Hilton, quiere que se lleve algo para allá, Miami quiere que se lleve algo para allá. Tú que también estás trabajando con esto del tema del clásico mundial y que tienen también los derechos para albergarlo en Puerto Rico como América Latina, háblanos de esa situación, Luis. Mira, básicamente no conozco mucho la situación que está pasando en este momento en eso, pero mi sugerencia sería en este caso invertir en la República Dominicana. Yo creo que una de las razones de que no se ha podido llevar al clásico mundial y posiblemente juegos de grandes ligas de temporada regular es que no cumplen con alguno de los requisitos de los que Major League necesitan para llevar a cabo estos juegos. Y yo creo que esa inversión se debe quedar en la República Dominicana. Sí es bueno que tengamos esas corporaciones que quieran llevar estos partidos afuera. Vimos el éxito que ustedes tuvieron el año pasado en Nueva York, que estaba casa llena. Todo el mundo vio lo que sucedió en el clásico mundial allá en Miami. Nos tocó cubrir básicamente todo el clásico y estaba lleno. Sabemos que hay una multitud de latinos, puertorriqueños, de República Dominicana, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, y se llevan estos nosotros. En el caso de EmbiSport nos estamos dedicando a llevar los juegos a Puerto Rico. Nosotros llevamos de los 50 juegos que han habido en Puerto Rico, nosotros hemos producido 49 de ellos. Nosotros estuvimos involucrados en el clásico mundial 2006, en las primeras dos rondas 2009, 2013. Y pues como ya saben, nos anuncian ahora en el 2026, volvemos a tener una ronda del clásico mundial. Y lo que hacemos es que se quede en la isla, que se quede esa inversión económica, ese turismo deportivo, ese desarrollo económico en la isla. Y como ya se anunció a nosotros, y lo dijo la señora Muñoz en una entrevista, nos cuesta entre 6 a 10 millones para producir el evento. Y ya hay un compromiso de inversión por parte del gobierno de unos 22 a 26 millones para el estadio de Ambito para cumplir con todos los requisitos que nos está pidiendo Mayor Lee para, obvio, ya el compromiso está, ya se hizo el anuncio oficial y ya pues cuando se hace el anuncio oficial es que número uno, pues ya parte de la inversión se está haciendo y también ya se hizo un pago a MLB. Ustedes lo estaban diciendo al principio del programa, ya esto no es un deporte, esto es un negocio. Y lo mencionaba claramente lo que le da Otani por encima de ser un jugador a los Doyers de Los Ángeles. Ellos vieron el negocio rápidamente trayendo a los dos japoneses. Rápido tenían más ventas de camisas, más ingresos, auspiciadores que no tenían de Asia están entrando acá, aviones que están llegando con un montón de turistas de Japón a la ciudad. Así que pues ya esto se ha convertido en negocio. Pero no es malo llevar este tipo de eventos afuera porque muchos de estos latinos, dominicanos, puertorriqueños les gusta ver eso allá, también al equipo les gusta viajar, pero yo creo que es más importante hacer este tipo de inversión en la ciudad, en su país. Luis, hablando de República Dominicana y del Clásico Mundial, voy a aprovechar y discúlpame si te meto un poquito palo hondo, discúlpame, pero ustedes como Puerto Rico y la empresa de ustedes, Envy Sports, fueron de las empresas que participaron y fueron a una, ¿cómo se llama? A una rifa, una licitación, una subasta para llevar el Clásico Mundial a Puerto Rico. Sí, eso es parte, eso es parte de la participación, no solamente nosotros, hubo varios grupos de México, hubo varios grupos de Venezuela, Miami, Arizona volvió a participar, Houston entró nuevo, una serie de sin números de estadios de grandes ligas que también participaron en la subasta, pero sí, había que competir, había muchas solicitudes este año, como mencioné al principio, ya se vio el éxito que tuvieron en Miami, no solamente el éxito para todo el mundo, sino el éxito que tuvieron los Miami Marlins en cuanto a revenue y en cuanto a que la estrategia que utilizaron, que fue que si tú ibas a comprar boletos para el Clásico Mundial en avanzada antes que salieran a la venta y ellos, tenías que comprar el paquete de ellos, un paquete para los juegos de los Marlins durante la temporada regular. Así que ya muchos equipos sabían de cómo se trabaja esta parte de negocio y sí, nosotros tuvimos que participar en lo que es una subasta o una licitación para el evento. Sí, Murphy, Paloma Almonte de este lado, me quiero alejar un poquito del Clásico Mundial e irme directamente a Tampa. Hace ya varias semanas, el 6 de mayo específicamente, se comentó acerca de cuál sería el curso de la investigación de Wander Franco, MLB y también el sindicato de jugadores habrían extendido la licencia administrativa hasta el 14 de julio. Esto con miras a tener mucho más tiempo para hacer un proceso de investigación exhaustivo, ver cuáles son las pruebas, cuáles son los nuevos elementos y las cintilas probatorias que puedan surgir de repente en contra de Wander Franco, por el caso que ya todos conocemos, que ha trascendido de una supuesta agresión sexual a una menor. Tú que estás ahí, que estás de cerca, que conoces un poco más lo que ha estado sucediendo. ¿Hay alguna actualización en torno al caso que nos puedas adelantar? Mira, Paloma, Milo y Juan Fran, nada. Aquí no se habla, la prensa no habla de Wander Franco, el equipo no hace ninguna declaración, incluso muchas de las noticias que cubre el Tampa Tribune son noticias que salen de allá de la República Dominicana, pero en este momento llevo básicamente los pasados 30 juegos aquí y no se habla de la situación de Wander Franco, el equipo solamente habla de enfocarse en la temporada, no es la mejor que están teniendo, Randy y Yandy no están poniendo los números que pusieron la temporada pasada, se habla de cambios de jugadores, de distintas posibilidades, cosas buenas con Amel Rosario que está haciendo el trabajo, José Caballero, pero de Wander Franco así, nada, la prensa no lo menciona, no se hace pregunta. Morphe, tú mencionabas el tema de los cambios y por ahí es que va la dirección de mi pregunta, cuando selecciona Acuña empiezan los nombres a figurar de quién lo puede sustituir y uno de los nombres que estaba baloteándose era el de Randy Arosarena, hoy el peor calificado en promedio de bateo es precisamente Randy y tú mencionabas que al igual que Yandy Díaz, no están teniendo el resultado esperado con relación a lo que ellos hicieron la temporada pasada y eso se ve en el standing. Tampa hoy está en el cuarto lugar a 12 partidos y medio y a dos y medio del tercer wildcard. ¿Cuál es el ambiente que está pasando hoy con el equipo de los Rays de Tampa Bay? Mira, el ambiente es el mismo, todavía faltan varios juegos. Nosotros tuvimos la oportunidad y lo estaban hablando al principio del programa también de cubrir los Medias Rojas de Boston, estuvimos hablando con Alex Cora. Difiero de varias de las aseveraciones que ustedes hicieron porque creo que el equipo de los Medias Rojas de Boston tiene un talento joven. Me gustaría señalar a Cedén Rafaela, dominicano, se convirtió en el jardinero central, le dieron una extensión de contrato con la lesión de Trevor Torrey, tuvo que bajar al campo corto. También Boston ahora mismo está en los primeros cinco en la liga americana en ERA. Solamente los Yankees, los Orioles, los Dodgers y Philadelphia, estoy hablando de la grande liga, están quinto en ERA, o sea, están ahí, están teniendo una temporada, según me comenta Alex Cora, mejor de la que ellos esperaban. Sí, coincido con ustedes de lo que es ser un poco más carismático, pero entiendo que también las lesiones han maltratado mucho al equipo de los Medias Rojas de Boston. Están en la pelea, están en la pelea. Hay seis equipos que todavía pueden participar en el Wild Card y uno de ellos también en los Rays de Tampa Bay. Así que no quiero dejar a Brian Bello, que también estuvo lesionado, que está viniendo de menos a más. Y pues no se esperaba, definitivamente no esperaba que estuvieran terceros en la liga americana, pero están y están a cuatro juegos del tercer Wild Card, que ahora mismo lo tiene Minnesota, al igual que el equipo de los Rays de Tampa Bay. El equipo de los Rays de Tampa Bay está jugando mal comparado con la temporada pasada. Hay que recordar que el año pasado ellos ganaron veintipico de juegos consecutivos, pero la liga americana es una liga bien difícil, es una liga que ahora mismo los Yankees de Nueva York están galopando, y ha sido el factor Juan Soto, el factor Marcus Stroman, el factor Verdugo, pero obvio, Juan Soto lo que está haciendo es la alineación. Y no me deja el capitán, Luis. Bueno, el capitán, pero es que le está ayudando al capitán. En muchos años atrás, el capitán y Stanton han padecido de lesiones. ¿Me sigue? Ahora con la avenida de Verdugo y de Juan Soto, han combinado una alineación de derechos y zurdos, y adicional le da la oportunidad de descansar al juez, de no tener que jugar todo el tiempo en el Jardín Central, sin dejar a Trent Grisham, que viene en el cambio de Juan Soto con San Diego, que es un guante de oro que puede jugar centerfield, lo que ha ayudado al equipo de los Yankees de Nueva York a tener la temporada que están teniendo, debido a que tiene todos los jugadores a George, a Stanton, libre de lesiones, y obvio, cuando tú tienes a un Juan Soto bateando antes que tú, el pitcher, ¿a quién le voy a tirar? Lativo a George. Y con todo y eso, están en líderes de cuadrangulares, 15, 17 y 21. Así que es una liga americana bien difícil, la central me está sorprendiendo, pero yo todavía creo que lo que está sucediendo con Boston y los Rays, todavía no hemos llegado al juego de estrellas, Tristón, casa regresa a jugar primera base del equipo de los Medias Rojas de Boston, y también poco a poco lanzadores, Eflin con los Rays se reintegró ayer, por ahí viene Spring que tuvo un setback, también sabemos que McLanagan se fue toda la temporada, pero el este de la liga americana va a ser bien complicado, en un momento parecía que pudieran tener el ganador y dos comodín, pero se está poniendo difícil la situación allá también en la central, pero todavía hay tiempo, como te mencioné, los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay están a cuatro y a seis juegos de ese último comodín o wildcard, así que todo hay posibilidades todavía. Hablando de los cambios, te puedo explicar o te puedo decir de que hay que esperar, yo creo que ahora mismo si hay un equipo que va a salir a vender, el equipo de los Azulejos de Toronto, porque no creo que puedan llegar luego de 14 juegos atrás, y pueden estar vendiendo. Ahora, Milo mencionaba a Vladimir Guerrero, Milo, Vladimir Guerrero es una muy buena pieza de cambio, pero hay que recordar que a Vladimir todavía le queda un año de control con el equipo de los Azulejos de Toronto, ellos no tienen prisa todavía en cambiar a Vladimir Guerrero. Por eso es que tienen que hacerlo ahora, Luis, por eso es. No, el año que viene la gente libre todavía yo lo controlo, es que no es que no lo vayan a cambiar, pudiera estar en el mercado de cambio junto a Bobby Chet, que eso es lo que se nos informa a nosotros en la prensa cuando hacemos las averiguaciones, porque sí estamos en Tampa, pero cubrimos todos los equipos de Grandes Ligas, y tenemos que hacer los análisis de todos los equipos para el programa en Puerto Rico y para el programa en Latinoamérica, pero el cambio de Vladimir Guerrero podría venir siempre y cuando, en esta situación que todavía tiene un año de control, si hay algo bueno que ofrecer, si hay algo, un paquete, un paquete bueno. Claro, un buen retorno, porque si no, pues yo me quedo un año más con él, le doy los chavos y vamos a ver qué pasa el año que viene, que es la gente libre. Yo no creo que ellos tengan tanta prisa en cambiar a Vladimir Guerrero en este momento, no quieran cambiar, pero no creo que tengan tanta prisa por ese aspecto, a diferencia de los Mets, que sí deben tener prisa en cambiar a Pita Alonso, que aparenta ser que no regresa, y que los Mets no quieren porque no le han hecho una extensión de contrato o le hicieron una oferta a la cual él no aceptó. Así que, si no hay un acuerdo de número, yo creo que si los Mets bajan de competir allí, ya llegando al mes de julio, que es cuando viene el mercado de cambio, vamos a ver un equipo de los Mets vendiendo, no siendo compradores, sino de vendiendo a sus jurares y ahí estaría, como mencionas en la lista, Pira Alonso, pudiera estar Sterling Marte, pudiera estar J.D. Martínez, ¿de cuándo acá? Luis Severino también, que el año que viene es gente libre. No, y está teniendo una excelente temporada. Y volviendo al tema de los Rays, Randy había sido mencionado en muchos cambios, incluyendo San Diego, incluyendo Los Ángeles Angels, muchos equipos en el West Coast, también estaba en el cambio que tú dijiste con Acuña, se mencionó un momento que Eddie Rosario podía regresar con el equipo de Minnesota, con el equipo de Atlanta, pero el problema de ahora es que no están produciendo, no están produciendo, y cuando tú tienes un jugador que sí es carismático, porque Randy es carismático, sí, extremadamente. Y hace ese tipo de cosas, pero no está produciendo, ¿qué retorno puede recibir el equipo con un pelotero de que si posiblemente mejora? Entonces ya llegando a un mes de julio, podía haber un cambio. Recuerda que el cambio es a finales de julio, todavía hay dos meses de que pueda haberle resurgirle a estos jugadores, pero de que hay que ver qué equipos que van a vender y comprar, si ahora mismo tú me preguntas uno, serían los azulejos de Toronto, que ya están casi fuera de la carrera con 14 partidos, y si hay un buen paquete por el jugador de Emilio, Vladimir Guerrero, se lo van a llevar. Y Vladimir por Pete Alonso, Luis, ¿no te gusta eso? No tiene como mucho sentido. Tiene sentido. ¿Para quién? Para los dos. ¿Pero cómo para los dos? ¿Lo va a dejar ahí Toronto? ¿Poca gente libre? No, pero todavía... ¿Cuál es el sentido de Pete Alonso llegar a Toronto? Que ellos sí tienen el dinero para dar... Pero que Lomé también tiene los cuartos, los que no quieren al jugador es... No, Lomé ya ofrecieron 150 millones de dólares. Por eso te digo, o sea, los cuartos ya lo tienen, los que no quieren es al jugador, y como dice Murphy, tener a Pete Alonso ahora y perderlo por nada no tiene ningún tipo de sentido. Por eso te digo que Vladimir Guerrero, que le queda un año más en los MES, para ser agente libre... ¿Y adivina qué van a hacer Lomé el año que viene? Firmarlo. Cambia a Bladi. Pero no importa. Cambialo, eso no tiene sentido. Pero tú te quedas con un primera base que tienes control de un año, que te quedas sin primera base... El movimiento de ese tipo tú no lo haces y que para que el año que viene volvete a tener ese mismo proceso. Pero tú no sabes. No, Lomé no. Murphy, hablando justamente... Murphy está muerto de la risa con las discusiones de estos muchachos. Mira, hablando justamente de los MES de Nueva York, de los cambios, de las cosas que podrían suceder, hemos conversado mucho aquí de la atmósfera que se vive en ese equipo, en ese clubhouse, según tenemos entendido, que eso también trasciende y se manifiesta en el terreno de juego. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué entiendes tú que está pasando? ¿Es algo de dirigencia? ¿Es algo ya de los propios muchachos? Vimos también lo que pasó con el relevista Boricua. Jorge López, ¿qué entiendes tú que está pasando en el equipo de los MES de Nueva York? Mira, primero, antes de entrar a lo de Nueva York, yo coincido con Juanfran, no hace sentido tener un cambio con Pira Alonso. Tú no me mereces, mi lo perdido. Yo quiero que cuando eso pase, Luis, tú vengas en luna y te retractes. Así mismo. Claro, yo lo que estoy diciendo es que yo no lo creo conveniente, igual que Juanfran, no me hace sentido. Porque si tú dices que el equipo de los Azulejos de Toronto tiene el dinero para pagarle a Pira Alonso, pues prefiero darle el dinero a Bladie. ¡Ah, Bladie! ¡Bladie no se siente bien ahí! ¡Bladie no se siente bien ahí! Digo, hay que ver también cómo está la relación con Bladie. Recuerda que luego de lo del proceso de arbitraje, que Bladie también ganó. Pero es que solo eso es normal. O sea, tú lo pones como que es lo más extraño del mundo. Mi amor, se la cera, relación aunque la gente diga que no. Es normal, pero él no se siente cómodo aparentemente en ese equipo. No hace sentido. Morph y yo estamos en otro güey. Y usted no te entampa. Olvídate de eso. Arrae fue a un tribunal y el mes siguiente... Sí, pero Arrae perdió. Arrae perdió ganar los Marlins. ¿Por eso también? Adelante. A mí me hace más sentido, Bladie. Mire, los Yankees. ¡Ay, Dios mío! No quiere estar ahí tampoco. No, los Yankees no. Morph y perdón. Perdóname, Morph y no. En los Yankees no. Morph y tiene la dinámica de este programa. Si tiene que ir a Nueva York, yo no tengo problema que se vaya Palomé. En los Yankees no. Sin tema. No, mira, y regresando al tema de la pregunta de Paloma, siempre hay diferencias en los clubhouse. Hay muchos diferentes caracteres. El caso de Jorge López es bien diferente. Jorge López está pasando por una situación familiar. Él tiene un niño que no tiene una muy buena condición de salud. Lo ha ido cargando toda su temporada y eso pues tampoco ayuda al jugador. Recuerdo haber hablado con un jugador de Kansas City varios años atrás donde Jorge pertenecía. Y me decía, mira, Luis, que si él no tuviera que dormir las noches en hospital y él no estuviera estar pendiente y hacer todo lo que hace, hubiera sido mejor lanzado. Y aunque para mí es un excelente lanzador, un buen relevista, pues está pasando por una serie de situaciones personales, los cuales pues hay que tener, como nosotros le diríamos, un cariño especial a este jugador. Y no es el tipo de química que se presenta en un camerino con los jugadores que, como te mencioné, Paloma y Milo y Fran, hay una serie de diferentes caracteres. Hay a veces celos profesionales. Tú los ves, tú cuando entras a los diferentes camerinos, ya tú sabes si hay alguna buena vibra, si hay una mala vibra. Peloteros mismos que ya te ven cubriendo en el estadio, pues te dicen cosas que tú sabes que tú no puedes decir para adelante. Como periodista serio, tú a veces tienes una información privilegiada y tienes una confianza de estos peloteros hacia ti por el hecho de ver que te han visto, saben de la manera que tú trabajas, de la manera que tú escribes, de la manera como te comportas. En el caso mío, pues es súper fácil. Lo que nosotros hacemos es un programa semanal, que es como un This Week in Baseball en español. Nosotros sí seguimos el día a día de los diferentes equipos, pero lo que hacemos es un compendio donde participan todos los equipos y se hacen unos diferentes análisis, como aquí, y una serie de guerras entre algunos de nosotros. Pero yo creo que son los diferentes caracteres. Y lo otro es, si tú tienes un equipo que no le está saliendo todo bien, como en el caso de Tampa, que Randy Allandy no le está yendo todo bien, pues ellos no quieren hablar con la prensa, no quieren hacer esto. En el caso de Nueva York, igual, no esperaban tener la arrancada que han tenido, Lindor empezó frío, ha ido calentando poco a poco. Hay que destacar la constante del equipo de los Mets de Nueva York, ha sido Stanley Marte. Así que, ¿qué más te puedo decir? Una estrella, Luis. Murphy es una estrella, claro. Murphy es una estrella. Y tiene la dinámica de este programa, me gusta. Luis, muchísimas gracias el lunes, como cada lunes y jueves. No te nos pierdas, que te vamos a tener aquí actualizando a la audiencia, a la Liga Radio, a todos nuestros seguidores, de cómo anda el mundo del béisbol y tú como protagonista, que está ahí, de tú a tú, con lo que sí saben del negocio. Oye, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un verdadero placer estar compartiendo con ustedes los lunes y jueves. Y sí, ya aprendí un poquito cómo manejo y tirarle de vez en cuando para la izquierda, a la derecha, a miro. A Paloma, con Paloma no tengo problema. No, 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 tú y yo estamos bien. Yo te voy a dejar todos mis minutos para que tú hables. ¡Qué barbaridad! ¡Muchas gracias, Murphy! Hacemos un corte y venimos en breve. ¡Hacemos un corte y venimos en breve! ¡Hacemos un corte y venimos en breve! ¡Hacemos un corte y venimos en breve! ¡Hacemos un corte y venimos en breve!